A la espera de la llave de un destino Solo hay luna pa' un café y un cigarrillo Y el volar del humo asfixia y da forma al frío Y una llama en verso con su luz me traza el camino Y la calma que se pierde en voz muy baja Y la sangre a mil diluye gota a gota a la mañana Y una madre en fe que con su fe da fe a su plegaria Y el reloj de arena avanza lentamente y la vida en pausa Y yo en la espera A la espera Y yo en la espera A la espera A la espera A la espera No es tampoco lo que esperas Lo que en casa te hará falta Pues el juego de la vida no te da siempre esas buenas cartas No hay abrigo más caliente que el calor que te abraza hasta el alma Sigo en la espera Sigo en la espera A la espera Y yo en la espera A la espera A la espera A la espera A la espera Y yo en la espera A la espera A la espera Y yo en la espera, a la espera Gracias por ver el video